Muy buenas noches amigos de locuras entre nosotros, continuamos aquí en el Gimnasio El Con Galáctico y pues con el Delfín Dorado que va a tener un super compromiso en 15 días en contra del Alcón Sagrado Delfín, una rivalidad ya de tiempo, ya vienen acarreando muchos años con esta rivalidad, ¿cómo te sientes, la sensación de nervios en estos momentos? Mira, yo creo que como todo, cualquier compromiso que se viene enfrente, pues es de nervios pero yo creo que tenemos la escuela, hay que sacar la casta, yo siento que Alcón se ha valido de muchas marrullerías, me ha ganado con fouls y ha atraído gente de la cual se ha echado mano, pero yo creo que mano a mano, yo siento que Delfín es mejor que él Pues en 15 días tenemos ese compromiso, ya está firmado, ya está más que dicho lo que se viene para en 15 días, pues invita a la gente para que te venga a apoyar Pues mira, primeramente le quiero agradecer a Dios que me ha dado esta oportunidad y principalmente que me dé esa oportunidad de estar aquí en 15 días para demostrarle al Alcón Sagrado que soy mejor que él y cómo no, invitar a toda la gente que le gusta la lucha libre, que lo esperamos aquí el 18, 18 de noviembre para que venga a apoyar, pues igual a su luchador favorito, ¿no? Y ojalá y que de esa manera yo sea uno de ellos, Delfín Dorado Pues Delfín, será un gusto también que nos acompañes próximamente otra vez ahí al programa para poder platicar sobre este compromiso Mira, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes que para mí es una dicha y una gran fortuna y un placer poder saludar a mis amigos y cómo no, el día que tú me invites a tu programa sabes que yo voy con todo el gusto de siempre porque para mí son una familia Así es, pues muchas gracias Delfín y pues nos vemos pronto Primeramente Dios, el 18 de noviembre los espero, apoyen al que quieran, pero ojalá y apoyen al Delfín Dorado Muchas gracias Delfín Pues Nos vemos